Ordenando a Carlos Romero Barceló a deponer, tomando la determinación de que Carlos Romero Barceló tenía que deponer lo único que establece unas reglas de juego para esa deposición. Examínela. ¿Me permite? Sí. Sí. Mire, a ver, si de lo primero que dice es, en el primer párrafo, que esto es, o está, ante el juez Toledo estaba en juego una apelación de la orden del magistrado. De si el gobernador debía ser interrogado en deposición en el presente caso. Es correcto. Y hace referencia a una orden dictada el 18 de julio de 1979. Esta es la nota número uno. Nota al cárcel número uno. Así es. Julio 18 de 79. Que el demandado, Carlos Romero Barceló, afirma o argumenta que las funciones de su cargo u oficina, junto con el funcionamiento smooth, suave o continuo... Continuo, no mal, del gobierno. Del gobierno. Serían disrupted, interrumpidos por la toma de la deposición. Así es. Sí, así es. Y que... Carlos Romero Barceló, dimensioned defendant, también afirma que los demandantes no están actuando de buena fe al intentar interrogarle en deposición como si no hubiera otros oficiales con mayor conocimiento de los hechos y que todavía no habían sido depuestos. ¿Eso es correcto? Es correcto. Es lo que dice ahí, sí, señor. También indica que la ausencia de buenos motivos por parte de los demandantes al buscar deponer al gobernador, que es evidente por la fecha, manera y lugar para la toma de esa deposición. Y que solicita al gobernador de entonces que se le entreguen o se le ordenen a los demandantes que sometan las preguntas que tengan por escrito en lieu of an oral deposition. Así es. ¿Eso es correcto? Es correcto. Y entonces el juez... entra a discutir su determinación y los hechos del caso. Así es. Y... dice, los casos en la página 3 al fondo, los casos citados aplican squarely en forma exacta a la situación siendo litigada al presente enunciando la intención de los padres fundadores, en mayúsculas, al escribir nuestra Constitución. Esto es, que nuestro gobierno, Estado o Federal, sea uno de leyes y no de hombres. Correcto. Y que como tal, el gobernador de cualquier Estado, incluyendo el Estado Libro Asociado de Puerto Rico, está sujeto a las órdenes legales de este tribunal como cualquier ciudadano privado. Eso es lo que dice. Así es. Ok. Y dispone el tribunal que, más adelante, en la página 4, en vista de lo que antecede, el tribunal se reunirá en la oficina del gobernador en la fortaleza en la fecha a ser establecida por mutuo acuerdo de las partes con el propósito de interrogar en deposición al gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, sobre materias relacionadas con el presente caso. Y continúa diciendo una serie de condiciones. Eso es lo que dice. O sea, que la orden establece el hecho o el dictamen a los efectos de que el gobernador va a ser sometido a deposición. ¿Eso es correcto? Es correcto. Sí, sí. Y eso ocurre el 16 de enero de 1980, cuatro días después de la reunión celebrada con usted entre Carlos Romero Barceló y usted en la que se discute según su testimonio lo del Banco Obrero y nada sobre maravilla. Es así. Eso es correcto. Es correcto. Yo usted ve, señores y distinguidísimos investigadores, antes de usted mostrarme esta opinión y orden del Tribunal Federal del Distrito Federal para Puerto Rico, me preguntó si yo sabía lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico más o menos como el 16 de enero. Mi contestación honesta fue no recuerdo. Luego de usted mostrarme esto, sí, sí recuerdo. Sí recuerdo. Sí recuerdo porque esto salió en la prensa y era una cosa que... Por ejemplo, tenemos una notita aquí que había que estar fuera de Puerto Rico para no enterarse. Tenemos una notita aquí del vocero 19 de enero de 1980 que se le haga llegaron al testigo no toman deposición a CRB San Juan AP. Domingo García dice la nota ayudante especial del gobernador Romero Barceló dijo que no se tomó la deposición del primer ejecutivo en el caso del Cerro Maravilla. García dijo que no hay fecha alguna para tomar la deposición de Romero Barceló. El juez federal José Toledo ordenó el jueves que declarase el gobernador en el caso civil de daños y perjuicios erradicados por los familiares de los dos jóvenes independentistas muertos en Cerro Maravilla. Y eso básicamente para establecer el hecho de lo que usted dice esto salió en la prensa. Sí. Oiga, pero que eso era lo que estaba en discusión y consideración en ese momento. Y le pregunto señor Torres González si usted se reafirma en que la reunión del 12 de enero de 1980 no tenía nada que ver con Maravilla. Sí señor, me reafirmo. Ok. También tratando de aquí establecer pues lo que ya con el recuerdo se ha suplido gracias a muchos documentos y a su esfuerzo. de la misma forma pues presentamos esta factura de noviembre 15 del 79 que en la página 3 tercer párrafo hace referencia a una visita de los abogados de Berner Liffle los de Romero a Puerto Rico a San Juan para en el primer viaje preparar testigos para las deposiciones revisar documentos relevantes con los testigos y conferenciar con los otros abogados eso para la del 5 de octubre de 1979. ¿Me permite? Sí, la tiene usted o la tengo Yo se la entregué Es noviembre 15 del 79 Tercera página tercer párrafo segunda oración Es así tiene usted toda la razón Ok y que eso pues aparte de sus recuerdos del desiderio Cartagena y del documento de Richard Seitz del 5 de octubre del 79 conforman esa situación de esa reunión Así es Ok Y entonces viene la próxima factura que yo le presenté esta mañana la del 28 de abril de 1980 que es por los servicios legales rendidos por la firma de Bernard Lifford durante el mes de marzo de 1980 y que en la página 2 último párrafo últimas dos oraciones indica que de particular importancia fue la preparación y deposición de Roberto Torres González anterior o ex superintendente de la policía durante la última semana de marzo Torres González fue el único demandado que habló con el gobernador sobre estos asuntos en este asunto en de la cuestión de esta demanda y que lo tratamos tratamos su testimonio acórdene así es correspondiente con Sí señor eso es lo que dice ahí y yo a base de eso de lo que dice ahí y de lo que yo y todos creía que podía ayudar a la comisión pues le dije más o menos porque es que ellos dicen eso dio las razones que usted pensaba Sí señor y toda esta línea de preguntas don Roberto viene recuerde desde ayer de la importancia de los factores que pudieron haber intervenido en su firmeza al declarar que fue el 21 de julio de 1978 la fecha de las reuniones con Pérez Casillas de Siderio y Romero básicamente en esa línea porque como yo le preguntaba ayer era una coincidencia una gran coincidencia que todos las personas que mencionaban a Angel Luis Pérez Casillas de Siderio Cartagena Roberto Torres González y Carlos Romero Barceló usted Roberto Torres González coincidieran por espacios de tantos años en el 21 de julio cuando a base de sus recuerdos el del de Siderio de Cartagena esos eventos no pueden ocurrir en el 21 sino en el 24 a eso es que va la línea de preguntas y estamos en esa línea de preguntas y le preguntaba hoy que usted recordaba don Roberto de la reunión de preparación con Richard Sides el 25 de marzo de 1980 y quiero corregir algo yo le solicité al honorable presidente de esta comisión que lo compeliera a recordar fui asesorado durante el receso y el señalamiento que hizo usted es correcto nadie lo puede compeler a recordar si se le puede compeler a que conteste una pregunta y a decir la verdad y a decir la verdad y a decir la verdad y a eso solicitamos que se le compeliera lo único que mencionamos equivocadamente la frase compelera recordar que fue lo que pasó don Roberto en esa reunión del 25 de marzo de 1980 señor investigador a pesar de toda la admiración que yo siento por usted a pesar del respeto tan profundo que siento por esta honorable comisión a pesar de que reconozco la importancia de esta investigación señor investigador tengo por necesidad tengo por obligación y voy a cumplir con mi responsabilidad ciudadana que decirle exactamente lo mismo que le dije antes del receso para el almuerzo señor investigador no recuerdo esa reunión si no recuerdo esa reunión obviamente no le puedo decir que se discutió si yo recordara esa reunión y recordara lo que se discutió en esa reunión mire hace rato que hubiésemos pasado a otra cosa ok se lo aseguró eso quiere decir que a su mejor recuerdo usted se reunió con el señor Saiz en solamente una ocasión este señor presidente del senado sí señor de la comisión de los jurídicos perdóneme este disculpenme señores este presidente de la comisión de los jurídicos este sí señor según mi recuerdo en el día de hoy en este momento ese es mi recuerdo que me reuní con el señor Saiz en una sola ocasión bien a lo mejor resulta usted me muestra estos documentos a lo mejor resulta mire que me viene a la memoria que me viene a la mente que me reuní estando presente también mi abogado o algo mire si eso me viniera a la memoria pero si para eso yo estoy aquí ok reconoce usted la importancia de esta entrada en este anejo de una declaración jurada correcto sí señor y por poco le contesto otra vez antes de que usted terminara la pregunta muy bien reconoce usted la cadena de eventos que aparece narrada en este anejo así es la que conozco ok el 25 de marzo de 1936 80 según este documento durante 3 horas Richard Seis lo estuvo preparando usted por lo menos eso es lo que dice lo que dice ahí a lo mejor Richard Seis tiene a lo mejor fue cierto mire y yo estoy equivocado este es que no lo recuerdo ok y él lo dijo bajo juramento ante el tribunal federal y yo se lo digo bajo juramento ante esta comisión de jurídico del senado que para mí es tan importante como el tribunal federal ok muy bien muchas gracias oiga y que es lo que pasa al otro día según Richard Seis el 26 de marzo de 1980 vamos a verlo dice marzo 26 del 80 preparation for conference with governor primero sí punto y coma primero primero las horas que se usaron ajá dice 9.5 9.5 horas 9.5 horas o sea que aparentemente fue un día completo mal un día fuerte un día fuerte mucho trabajo preparation for conference with governor o sea preparación para una reunión con el gobernador correcto punto y coma siguiente preparation for conference with Pérez Casillas preparación para una reunión con Pérez Casillas continúe punto y coma at police department and discussion with CRB o sea Carlos Romero Barceló en el departamento de la policía y discusión con Carlos Romero Barceló exacto ok vamos a ver si tenemos la línea clara de eventos aquí según aparece esta factura este abogado Richard Seis el abogado del gobernador de entonces primero marzo 7 una llamada a Romero Barceló y a Raúl el que sea yo no sé el que sea sobre las deposiciones correcto la primera gestión de marzo 24 de 1980 después de eso es la preparación de Richard Seis para reunirse con usted conmigo al otro día eso es lo que él manifiesta y un briefing session con un tal MAC y PT que según va a ver y se puede colegir es Patricia Townsend perdón a Patricia Townsend Patricia Townsend que era la otra persona presente en la reunión del 5 de octubre es posible marzo 25 de 1980 3 horas preparación con usted según él dice según él dice marzo 26 de 1980 9.5 horas dos eventos ahí preparación para la reunión con Romero Barceló preparación para la reunión con Pérez Casillas y discusión con Carlos Romero eso dice o sea llamada a Carlos Romero Barceló en marzo 7 sobre las deposiciones la preparación con usted al día siguiente otra discusión con Carlos Romero Barceló y por último el marzo 27 de 1980 su deposición la que usted tiene ante sí es correcto eso es lo que dice aquí sí señor 7.5 horas eso es lo que dice don Roberto ¿y usted recuerda su deposición? ¿usted recuerda el momento en que se le tomó la deposición? sí señor recuerdo si mi memoria no me falla que fue en el mismo tribunal federal en el mismo tribunal federal en el mismo tribunal federal ¿qué más recuerda? recuerdo varios abogados que había allí presentes si mi memoria no me falla uno de los abogados que estaba presente obviamente era Carlos Antron estaba presente también si mi memoria no me falla no sé porque estoy bajo esa impresión es posible que el licenciado Lafite ¿licenciado? Lafite creo yo que estuviese es muy posible que estuviese el licenciado Saiz también presente mira a ver cortéjenlo en la segunda página de la deposición a ver si su recuerdo corresponde a lo que a la lista de las personas presentes en esa deposición mire aquí dice que estaban presentes el licenciado Michael Avery estaba presente Rina Piagli estaba presente Héctor M. Lafite estaba presente a Santiago Villalonga en algún momento este señor también este licenciado Villalonga me representó aquí pero eso mira a ver si no representaba a Santiago Villalonga Alejandro González Malave ahí dice Attorney for Alejandro González Malave y también lo representó usted en algún momento me viene a mí el recuerdo que el departamento de justicia me lo asignó ¿quiénes más estaban presentes? estaba Roberto Armstrong y Esther Castro Schmidt del departamento de justicia de Puerto Rico en representación del coronel perdón de Desiderio Cartagena y Roberto Torre González estaba presente Rui Rosa L. Saiz estaba presente Patricia Townsend y estaba esa y entonces nombran el bufete que pertenece o sea que estaban presentes estaban presentes estaban presentes oiga don Roberto si no me dan esto a leer si no me dan esto a leer a lo mejor omito uno que otro ¿pero se acordó? me acordé porque lo estoy se acordó de algunos de algunos sí señor y y recuerda que fue en el tribunal federal recuerdo que fue en el tribunal federal sí señor y recuerda algún evento especial en esa deposición no señor como algo especial no señor este que me hicieron preguntas y yo las contesté oiga don Roberto sí señor aparte de esas reuniones de la de octubre 5 de 1979 de la del de esta que menciona Richard Sides el para el 25 de marzo de 1980 que pudo haberse celebrado el asunto es que no la recuerdo ¿está aquí? o lo menos está ahí sí señor y de la deposición y aparte de la reunión del 12 de enero de 1980 le pregunto si usted en algún momento se reunió entre el 5 de octubre de 1979 y el 27 de marzo de 1980 con Richard Sides y Carlos Romero Barceló según mi mejor recuerdo no me reuní con Richard Sides y Carlos Romero Barceló al mismo tiempo no recuerdo en ningún momento haberme reunido con no recuerdo haberme reunido con antes ni después de la deposición con Richard Sides y Carlos Romero Barceló y hago esfuerzo y miro a ver si puedo estar equivocado si en algún momento lo hice y no me viene nada de que estuviese en alguna reunión con que estuviese presente el gobernador de Puerto Rico para hablar sobre maravilla para hablar sobre maravilla para hablar sobre maravilla o lo que fuere es que no lo recuerdo desde que de que estuviese reunido yo con Richard Sides otra vez y Carlos Romero y Rivera Casiano y usted y Robert y Carlos Romero Barceló en una reunión no me viene nada la memoria de momento así de yo reunirme en esas fechas así como usted misione con Pedro Rivera Casiano desde que usted misiona 5 de octubre del 79 hasta marzo 27 del 80 miren la reunión que surge del penúltimo párrafo de el memorando de Richard Sides del 5 de octubre del 79 que posiblemente era necesario celebrar una reunión entre usted Richard Sides y Romero que yo le contesté enfáticamente que no se había celebrado que no se había celebrado y que eso más o menos contesta ahora que no tengo ningún recuerdo de que se celebrara no tiene ningún recuerdo no señor oiga no señor y le pregunto si usted se reunió mire ahí vuelvo a hacer de las mías mire si usted me llega a ver el preguntado del 5 de octubre del 79 si me reuní con el señor Sides y esto y lo otro le hubiese tenido que decir que según mi mejor recuerdo no pero tuve la ventaja del memorándum pero también tiene la ventaja de Roberto de que yo le estoy mostrando una factura o un listado de horas trabajadas en orden cronológico de Richard Sides juramentado por Richard Sides sometido como documento oficial al tribunal federal en mayo de 1983 son documentos mucho más formal en términos de la oficialidad que tiene y donde dice que él estuvo tres horas preparándolo a usted por eso sí señor investigador y usted no se acuerda de eso exacto eso es lo que él alega mire se lo aseguro eso no me excita la mente como para para decir si es verdad no señor no me excita la mente no me trae nada al recuerdo oiga don Roberto pase al mes de noviembre de 1979 noviembre del 79 en esa factura y dígame que es lo que aparece para noviembre 15 de 1979 dice noviembre 15 del 1979 en San Juan interview TG and prepare Pérez cause rediscovery and general litigation organization TG estas son las iniciales de su apellido ¿verdad? mi apellido es Torre González si señor TG sin embargo no sé mire hasta la fecha siempre cada vez que se refieren a Roberto Torre González pues dicen Torre González y esta vez pusieron TG ok aquí ¿qué testigo usted conoce en la investigación del Cerro Maravilla que sea TG? de momento no me viene nada a la mente pero hay un esfuerzo y mire a ver si el único testigo que usted recuerda con las iniciales TG en relación con el Cerro Maravilla es usted Torre González yo tengo esas iniciales ¿estas son las suyas? bueno por lo menos TG son mis iniciales RTG mire a ver se reunió usted con Richard Sides el 15 de noviembre de 1979 señor investigador le tengo que contestar exactamente de la misma forma que le contesté con relación a la otra pregunta no tengo ni recuerdo de clase de clase de haberme reunido con Richard Sides este o punto en noviembre 15 del 79 como se alegue ahí si es que ese TG se refiere a mí no tengo recuerdo de eso si lo tuviera pero dígame denme una posibilidad denme una posibilidad porque hasta ahora yo no la he encontrado de que TG en relación con la investigación del Cerro Maravilla como testigo no fuese usted una sola indicación don Roberto que haya otro testigo con las iniciales TG de momento no se me ocurre pero si pienso mire que cada vez se va a hacer más y más y más necesario y en ese pleito hay alguien con iniciales TG en el pleito este que estamos hablando del United States District Court no señor no veo ninguno mire y es posible que el TGS se refiera a mí mire es posible don Roberto vamos a ver si se refiere a usted vamos a ver pase al schedule de viajes vamos que aparece que página al final de Exhibit C y busque el viaje correspondiente al 14 de noviembre de 1979 página 3 del schedule de viajes el anejo B a la declaración de Richard Seis un segundo para el registro voy a seguir adelante que había pasado quisiera reconocer que se unieron los trabajos hace un rato y no lo había hecho para no interrumpirlo el presidente del senado el senador Miguel Hernández de Agosto que está acompañado del señor Carlos Meléndez González presidente del senado por un día muy bien bienvenidos señor presidente y compañeros de la comisión pueblo de Puerto Rico una de las cosas las que toda sociedad debe preocuparse es por fomentar el desarrollo de nuestra juventud para tener un mejor Puerto Rico cada día los niños Escuchas de América hacen una gran labor en Puerto Rico y todos los años designan jóvenes Escuchas para ocupar simbólicamente distintas posiciones en el gobierno y hoy le ha correspondido a Carlos ocupar la presidencia del senado y nosotros nos complacemos muchísimo en traerlo aquí a estas vistas para que participe de este trabajo legislativo como parte de su formación como joven hacia la vida adulta eventualmente bienvenido Carlos adelante don Roberto le pregunto si ahí no aparece noviembre 14 de 1979 a San Juan interview Torres González prepare Pérez preparar a Pérez entrevistar Torres González preparar a Pérez reunirse con el gobernador y por ahí sigue eso es lo que dice ahí entonces le pregunto cuando se dice en el Bill of Cost en la declaración de Richard Sise del 9 de mayo de 1983 interview TG STG es usted tal parece que se refiere al mismo Torres González es usted por lo menos es lo que el dice por eso según ese documento según el AMEJOB y que usted recuerda de esa reunión con Richard Sise le estoy diciendo señor investigador que no recuerdo haberme reunido con este señor Richard Sise pero caramba hay dos ocasiones aquí donde surge este documento don Roberto que usted según lo que está diciendo Richard Sise bajo juramento se reúne con usted eso es lo que dice este documento eso es lo que dice ese señor Richard Sise mire yo le estoy diciendo usted también bajo juramento que no recuerdo haberme reunido en esa fecha con este señor no se recuerda y son reuniones de maravilla perdóneme son reuniones relacionadas con el caso del cerro maravilla así es así es don Roberto y dice ahí para el 16 de noviembre que Richard Sise se reunió con Carlos Romero Barceló eso es lo que dice eso es lo que dice ahí mire a ver don Roberto si aquí también dice en este documento que es un calendario del oficiero del gobernador para el viernes 16 de noviembre de 1979 que a las 10 el gobernador se reunió con Richard Sise y a las 10 y 30 RCTG vamos a solicitar copia de ese documento y que el mismo sea marcado con el anejo correspondiente que entendemos es el 293 ese es 294 y que sea entregado acá a la comisión a los compañeros senadores y de igual forma se le entregue copia de ese documento a los miembros de los medios de comunicación adelante señor investigador mire don Roberto si señor le voy a entregar un expediente se llama obtenido de los archivos de fortaleza información específica actividad y reuniones 16 de noviembre de 1979 con la información específica el file dice honorable Carlos Romero Barceló y arriba dice Pérez Marrero Pérez Marrero recuerde usted era la persona a cargo de los calendarios del gobernador ¿se acuerda? el ayudante José Pérez Marrero y mire a ver si a las 9 y media aparece señor Lefranc contacto licenciada Irene Rodríguez en su oficina en el próximo documento que aparece aquí a las 10 am 16 de noviembre de 1979 reunión sitio su oficina contacto CRB personas presentes Richard Sais y el 16 de noviembre de 1979 a las 10 y 30 am su oficina presente RCTG y después yo quiero que usted me diga bajo juramento que ese TG no es usted o que lo niegue Don Roberto perdóname un segundo que estoy examinándolo examínalo ¿Tú qué? ¿Tú qué? Dígame STG, ¿es usted? Según mi mejor recuerdo, no soy yo Usted no se ha reunido con Carlos Romero Barceló el 16 de noviembre del 79 No tengo recuerdo de haberme reunido con Carlos Romero Barceló el 16 de noviembre del 1970 Si se hubiera reunido, se hubiera acordado, ¿verdad? Usted me dice que si me hubiese reunido, me hubiese acordado Dice, si hubiese reunido ese día Como yo sostengo que se reunió a base de ese documento A base del uso de las siglas TG Tanto en la factura como en esa... Yo le estoy manifestando a usted Que ahora mismo, en este momento No tengo recuerdo de haberme reunido el 16 de noviembre del 79 con Carlos Romero Barceló Si se hubiera reunido, ¿se acordaría? Insisto, como se acordó de la reunión del Banco Obrero Es que no me acuerdo de haberme reunido Pero le estoy preguntando Si se hubiera reunido, ¿se acordaría? Eso sería algo... Si me hubiese reunido con Carlos Romero Barceló el 16 de noviembre del 79 Y estuviera seguro de eso, obviamente me recordaría Pero si no me acuerdo ahora mismo de si me reuní o no O sea, no me recuerdo de haberme reunido en esa fecha con Carlos Romero Barceló Si no, pero se hubiera acordado Podía haberme acordado y podía no haberme acordado Oiga, don Roberto Dígame ¿Cómo usted nos puede decir a nosotros Que pudiera haberse acordado o no acordarse De una reunión Porque es que estaríamos cayendo en el campo puramente especulativo? Pero fíjese que... Fíjese que recuerdo selectivo Y me perdona Sí, señor Para la reunión del Banco Obrero Usted se reunió Se acordó inmediatamente Así fue Para esta reunión Usted dice no recordar No recordar si se reunió Y no recordar si no se reunió Eso es lo que yo le he manifestado Eso es lo que nos manifiesta Es que es así el recuerdo Hay veces que uno se acuerda de ciertas cosas y de otras cosas No se acuerda Sí, pero mire Es que usted Nos ha dicho categóricamente Que usted no se reunió con Carlos Romero Barceló Que usted aparte de la del 5 de octubre No se reunió Con Richard Sainz Y entonces surge De la declaración de Richard Sainz Dos reuniones con él Y esas son de maravilla Son de este caso Señor investigador Mire, usted tiene el mismo interés que yo Que salga a relucir la verdad Tráigase, tráigame a este señor Richard Sainz Sí, no, no, pero perdóneme Si usted estuvo presente en esas reuniones Si damos por bueno esos documentos Esto es lo que dice aquí Yo le sostengo bajo juramento Que no tengo recuerdo De haberme reunido con Carlos Romero Ok, pero mire A ver si nos puede decir De la misma forma categórica Que nos dijo para lo del Banco Obrero Que se acordó De que se acordó que existió Si nos puede decir Categóricamente aquí va O juramento Don Roberto Señor investigador Don Roberto Si nos puede decir Mire, yo no me reuní O mire, caramba Yo me reuní Si nos puede decir Categóricamente Don Roberto De la misma forma Que nos habló De la reunión del Banco Obrero Con el gobernador Cuando le hablé Cuando le hablé De la reunión mía Con el gobernador Con relación Al Banco Obrero Tenía recuerdo Específico De esa reunión Si, pero mire Por eso fue que Señor investigador Que fue categórico Pero esa no tiene Que ver nada Si Si, no Pero espérese un momento Aquí yo tengo que disculpar Disculparme a mí Usted nos negó Categóricamente Haberse reunido Con Romero Barceló Eso es una pregunta Eso fue ayer Por eso eso es un statement Suyo, señor investigador Esa es una pregunta El récord demuestra Que el licenciado Torre González Señor testigo Negó haberse reunido Con el gobernador De Puerto Rico De Romero Barceló Y que cuando se le enseñó El memorando De la cita Fue en ese momento Cuando él Reconoció Que se había reunido Con él Pero hasta ese entonces Había negado Categóricamente Haberse reunido Con Romero Barceló Eso es Esa es mi apreciación Del récord Adelante, señor investigador Señor presidente Yo voy a solitar Adelante, señor investigador Señor testigo Señor Torrey González Usted quiere dirigirse A nosotros ¿Qué usted quiere plantear? Señor Torrey González ¿Qué usted quiere pedirnos? Señor presidente Que me permitan hacer referencia Que me permitan hacer referencia A cómo surgió la pregunta La situación ¿Cómo fue? Un segundo Un segundo Señor investigador Sí, no, señor presidente Don Roberto Podrá traer el punto Más adelante Yo no tengo unos problemas Y yo voy a revisar La transcripción Y la vamos a traer Yo quisiera Sobre esto Y la voy a revisar Un segundo Señor testigo La transcripción Hablará por sí Yo le dije Cuál es mi recuerdo La transcripción Hablará por sí Y estará Se producirá Y se le entregará Vamos adelante Con el interrogatorio De lo que estamos planteando Aquí Le recuerdo Aquí hay Señor presidente Sí, sí Con el mayor respeto Un segundo Un segundo Muchas gracias Un segundo Yo le voy a dar La oportunidad Sí, sí El señor investigador Ha traído aquí Documento De Carta Una factura Del bufete Donde el señor Sais Era socio De Del 1979 Donde De Noviembre 15 Donde dice Que hay que Conferenciar Extensamente Luego El memorando De abril 28 Que dice Que Torre González Was the only defendant Who spoke with the governor About the matters Que dice que usted Era importante Como testigo Porque fue el único Que habló Con el Demandado El único demandado Que habló Con el gobernador Sobre estos asuntos Luego Trajo Una factura Una solicitud De fondos Con una declaración Jurada Del abogado Richard Sais Abogado del gobernador Donde dice Que se reunió Con usted El 25 De marzo Para prepararlo A usted Luego Trajo De la fortaleza De la El calendario Del viernes 26 De 16 de noviembre Del 79 Que dice Que usted Se reunió Con Richard Sais Y con el gobernador Luego Trae De la oficina Del señor Pérez Marrero De la fortaleza Información específica De actividades De reuniones Que dice Que el 16 De noviembre Se reunió Richard Sais Con Torres González Con el gobernador En su oficina Toda esa evidencia Adomental Preparada por el señor Pérez Marrero Por el señor Richard Sais Por la oficina Del gobernador El informe Del gobernador Directo Está presentada Aquí La pregunta Es bien sencilla ¿Se reunió Usted O no Se reunió Usted Con Richard Sais Y el gobernador En esa fecha Cierto O falso Me pregunta usted Conteste la pregunta Y luego Explica No tengo Recuerdo De estas reuniones ¿Puedo explicar Ahora? Yo le compelo A que conteste Si se reunió O no Se reunió Señor presidente En algún momento En alguna fecha ¿Se reunió Usted Con el gobernador De Puerto Rico O con el señor Richard Sais? No Tengo Recuerdo De haberme Señor presidente De la comisión De haberme reunido Con el señor Gobernador De Puerto Rico Y con Richard Sais ¿Usted quiere Consultar Con su abogado En privado? En este momento No tengo Necesidad De consultar Con mis abogados Pero usted Me dijo Que me permití Explicar Después de yo Conmigo Explique Muy bien Le estoy Le estoy Manifestando Que no Tengo Recuerdo De haberme Reunido Ni en esa Ni en otra fecha Con el señor Gobernador Y el señor Richard Sais Se los Se los estoy Asegurando Usted Me ha mostrado Ciertas Hojas Aquí Rotuladas Información Específica Sobre actividades Y reuniones Yo noto Que en todas Y cada una En todas Y cada una Que se mencionan Diferentes personas Se mencionan Por sus nombres Completos Y apellidos Y hay otras En blanco La única Que hay Donde No se menciona Por el nombre Mire Permítame terminar Si no Pero que no lo voy a dejar Señor Testigo Pero permítame terminar No Permítame usted Señor presidente Yo voy a hacer dos cosas Yo lo voy a dejar Explicar Ahora yo quiero Que el señor Interrogador Termine su pregunta O sea Usted va a tener El tiempo Que necesite Para explicar Pero vamos Al interrogatorio Y yo le aseguro Que el tiempo Para explicar Lo va a tener Y señor presidente Mire El testigo Tiene un derecho Señor presidente A dirigirse A la comisión Al final Del interrogatorio Señor presidente Al señor Torre González Se le dijo Que contestara Y luego explicara Y yo pido Que se le dé Explicar Ok Muchas gracias Señor presidente Un segundo El señor Investigador Entiende Que debemos Dejarlo explicar Señor Momentito Señor presidente Yo pido Que se le dé Explicar Señor Señor presidente Del senado Quisiera Vamos a hacerlo así Quisiera Sí señor Yo quiero Que se haga así Porque así es que Se le prometió A él Esa fue Esa fue Esa fue Esa es la situación Luego que yo le dije Al señor Torre González Señor presidente Que el señor Torre González Iba a explicar El señor Investigador Me había pedido Que Me había pedido Que él quería Hacer una pregunta Y que se le dejara Explicar después Pero usted Tiene razón La posición Que nosotros Habíamos dicho Originalmente Había sido Que él explicara Primero Y seguiríamos Luego con el interrogatorio El señor Investigador Me había pedido Un cambio En eso Usted tiene razón Eso fue Lo que nosotros Habíamos Originalmente Indicado Y Vamos a cumplir Con lo que habíamos dicho Adelante Explique Y el interrogador Continuará con el interrogatorio Luego usted explique Muchas gracias Mi contestación Fue a los efectos De De que no tengo Recuerdo De haberme reunido En estas fechas De 16 de noviembre Del 79 Que se me está preguntando Con el señor gobernador De Puerto Rico Para aquella época Don Carlos Romero Barceló Y Richard Saiz He manifestado también Que Estas hojas Que se me muestran Tituladas Información específica Sobre actividades De reuniones Las he examinado Noto Noto Que donde dice Personas presentes En todas las páginas O están en blanco O se mencionan Por sus nombres Y apellidos Completos Excepto Excepto La hoja Donde dice 16 de noviembre Del 79 Personas presentes R.C. Raya T.G. Punto Me está raro Que sea la única hoja Que no mencione Por sus nombres Completos Puesto que el 16 de noviembre Puesto que el 16 de noviembre Del 1979 Reunido el 16 de noviembre Reunido el 16 de noviembre Con el gobernador de Puerto Rico De aquella época Para aquella época Carlos Romero Barceló No tengo recuerdo Y que no sé Quién es T.G. Mi apellido es Torre González Pero mi primer nombre Es Roberto Y R.C. Me ve No sé Alguien podría interpretarlo Como que se trata De Richard Sais Yo le aseguro Que yo no tengo recuerdo De esta fecha No lo tengo En cuanto A la reunión Con Toño Amadeo Es decir Que me consiguió Toño Amadeo Me gustaría Leer como es que eso Que eso viene Esto es de la transcripción De ayer Y el licenciado Pérez Viera Dice Señor Torre González Le pregunto Si en ese mismo memorando En el penúltimo párrafo De la última página No se dice No está diciendo Richard Sais De que existe La posibilidad De que se tenga Que volver a reunir Para discutir Estos hechos Contestación Contestación Entre comillas Pero yo no veo La necesidad De que todos nosotros Tengamos que estar reunidos Juntos con el gobernador Fue una reunión Unido con el gobernador Con posterioridad a Me interrumpe El licenciado Pérez Viera Y con Richard Sais Licenciado Torre González Y con Richard Sais Licenciado Pérez Viera O sea que esa reunión No se efectuó Licenciado Torre González No señor No se efectuó Licenciado Pérez Viera Oiga don Roberto Usted sabe Quien es Toño Amadeo Licenciado Torre González Si señor Sé quien es Toño Amadeo Quien es Toño Amadeo Torre González Toño Amadeo Es un general retirado De la Guardia Nacional De Puerto Rico Y un abogado Muy prestigioso Y amigo mío Y lo considero Me interrumpe Licenciado Pérez Viera Y de quien más es amigo Yo le digo Perdón Licenciado Pérez Viera De quien más es amigo Esa fue la forma En que se suscitó Señor Presidente Señor Senador En el de Agosto El señor Torre González Tuvo su turno De explicación Sobre la pregunta Que le hizo el investigador Y ya se está extendiendo En otro asunto Y yo creo que debe Seguir el interrogatorio Muy bien señor Presidente del Senado ¿Hay algo adicional Que usted tenga que explicar De lo anterior? No señor Señor investigador Quisiéramos Refrescarle a usted Que en el memorando Que usted tiene En el afidávit Del señor Saiz Señor Saiz pone Que el 16 de noviembre Él se reunió Con el gobernador Que coincide Con el documento De De Pérez Marrero Y además En la primera página De Pérez Marrero En la segunda página Dos dice Richard Saiz Que son las iniciales RC Adelante Sí señor Le pregunto Que no me la ha contestado Todavía la pregunta De si usted Se hubiera reunido Con Carlos Romero Barceló Y Richard Saiz Si lo recordaría Señor investigador Mire es bien sencillo Perdóneme Pero es que quiero Que me conteste La pregunta Don Roberto Porque se la he estado Haciendo por bastante tiempo Y me vuelve Y me dice Una cosa y otra Pero no me la contesta Pero es que O sea Sí o no Es que esto No puede contestarse Con un mero Sí o no Porque es un campo Especulativo Es la pregunta suya Señor investigador Es especulativa Perdóneme No es especulativa A base de las contestaciones Que usted ha dado aquí En unas formas categóricas Del recuerdo Que tuvo relación Con la reunión De Carlos Romero Barceló Sobre Este El 12 de junio El 12 de enero De 1980 12 de enero De 1980 Sábado 12 de enero De 1980 Que usted se acordó Muy bien Mire Usted tiene que saber Y lo tiene que saber Que si se hubiera reunido Se hubiera acordado De la misma forma Contésteme Si recordara Le podría manifestar Sí o no No Esa no es la pregunta Es que no me acuerdo Pues Le pregunto Si hubiera tenido Esa reunión Con Carlos Romero Barceló Le pregunto Si la recordaría De la misma forma Que se recordó De la del 12 de enero De 1980 Pues mire Sería posible Que la recordara No, no Esa no es la contestación Eso es de modo posible Pero permítame Darle la contestación Porque usted me hace una pregunta Y no me permite contestar No, es que usted me está Tratando Y me disculpa De darme contestaciones Que no contestan la pregunta La pregunta es bien sencilla Si usted Se hubiera reunido Con Carlos Romero Barceló Y Richard Saiz El 16 de noviembre De 1979 Se recordaría Para yo poderle contestar Señor investigador Mire, contésteme la pregunta Por favor Contéste la pregunta Y luego explica Señor presidente De la comisión Eso es lo que estoy haciendo Contestando la pregunta No, no me la está contestando Adelante entonces Señor presidente El testigo me está dando explicaciones Y no termina de contestar la pregunta Por favor Don Roberto Mire Déjeme ver Cómo Cómo se la contesto Para ver Pero mire Bien sencillo Pues mire No sé Busca eso No sabe No le puedo contestar Categóricamente Si se acordaría Puesto que para yo darle Una contestación Categórica Si o no Tengo que tener Recuerdo específico Pero mire a ver Cuántas reuniones Con Romero Usted ha tenido Después de haber sido Despedido Por Carlos Romero Barceló Mire Que yo recuerde Que yo recuerde La reunión esta Donde le plantee El asunto A Carlos Romero Barceló Desde que decidí Que a ver Que podía hacer Para que la junta De síndicos Del banco Obrero Decidiera una cosa O la otra Esa es una Esa es una Recuerdo haber visto Me parece A Carlos Romero Barceló En un par de ocasiones Este En la Guardia Nacional De Puerto Rico Después de haber sido Despedido Después de haber sido Despedido Oiga Y en Fortaleza Ahí está la cosa No me acuerdo De haber ido a Fortaleza Excepto en esta reunión Que usted me Me señaló ayer Si pero Usted Que decía 12 de enero ¿Cuántas veces Aparte de la reunión Del 12 de enero De 1980 Usted se ha reunido Después de su despido Con Carlos Romero Barceló En Fortaleza Según mi recuerdo Esa fue la única ocasión Según mi recuerdo La única ocasión Ese es mi recuerdo Por lo tanto Y ese lo recuerda ¿No? Y le pregunto Si usted se recordó Y lo recordé Por lo que es Porque usted Me presentó aquello Pero mire Yo le estoy presentando Otro documento Y sin embargo Le digo que esto No me excita la mente No me excita la memoria Para recordar Y decírselo Con ciencia cierta Si estuve ¿Qué casualidad Don Roberto Que le estoy presentando Evidencia de tres reuniones Sobre maravillas Con Carlos Romero Barceló Con su abogado En el caso de Soto Y usted De la reunión Que se acuerde La que no tiene que ver Con maravillas Porque eres desgraciada O agraciadamente El recuerdo De las personas Es así Usted me está presentando No perdóneme Perdóneme No Aquí yo he tenido testigos Que sobre maravillas Se acuerdan A la perfección Y he tenido testigos Que sobre maravillas Recuerdan unas cosas Y otras no Y he tenido testigos Que sobre maravillas No recuerdan O sea no todas las personas Son así No todas Don Roberto Le hago la pregunta Le he confrontado Con documentos Mire yo he hecho Un esfuerzo Monumental Grande Para que usted recuerde ¿Por qué usted se acuerda De una reunión Que no tiene nada Que ver con maravillas Y las que tienen Que ver con maravillas Con Richard Sice Con Romero Con Richard Sice Y Romero No las recuerda Señor investigador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Roberto? Señor investigador Créame que A todas las preguntas Que usted me ha hecho Me he esforzado Y continuaré esforzándome Por decirle La contestación Verás Según me recuerdo No le quepa a usted Señor investigador La menor duda De eso Cuando yo le digo A usted Que la contestación A sus preguntas En esta fecha Del día de hoy A esta hora No tengo Recuerdos De ellas Créame Que lo que le estoy Diciendo Es Toda y cada una De la verdad Según la recuerdo Según la recuerdo No estoy Tratando De ocultarle Información A usted Ni a esta Honorable comisión No le quepa La menor duda De lo que le estoy Diciendo Si recordara yo Esa reunión Y otras más Aunque usted No me las hubiese Preguntado Tenga usted La certeza Señor investigador Tenga usted La certeza Todos los miembros De la comisión Vendría aquí A decírselo Entonces Esa reunión No se dio Según mi mejor Recuerdo En el día De hoy En la tarde De hoy No señor No tengo Ningún recuerdo De que esa reunión Se hubiese celebrado Oiga Pero usted Descarta Que se haya celebrado Según mi recuerdo No se celebró Es decir No tengo Recuerdo De una forma O de la otra Quítele la palabra Recuerdo A su expresión Contésteme Don Roberto ¿Usted descarta Que esa reunión Se haya celebrado? Mire Como no tengo Recuerdo No puedo Descartarlo O sea Que se pudo Haber celebrado Como no tengo Recuerdo No puedo Descartarlo Que se pudo Haber celebrado De una forma O de la otra Se pudo haber Celebrado Obviamente Es lo que le estoy Diciendo Pero que no Tengo recuerdo Mire Mire que fácil Si No puedo Descartar Que esa reunión Se haya celebrado Mire que fácil De decirlo Directamente Mire Don Roberto La pregunta es sencilla Permítame Perdóneme Permítame Contestarle Como no tengo Recuerdo Señor investigador No puedo Descartar Que se haya celebrado O no se haya celebrado Si es que no tengo Recuerdo Oiga Y esa reunión Sería importante ¿Verdad? Le contesto De la misma forma Que le he contestado Con relación a eso Para mí El respeto Que usted me merece Para mí El respeto Que me merece Esta comisión Todo Absolutamente Todo lo que se pregunte Aquí o se conteste Se investigue Es importante Ok Pero esta reunión Sería Importante Que usted no puede Descartar Haberse Celebrado Con Carlos Romero Barceló Precisamente Unos meses Dos o tres meses Antes De Dar usted Su deposición Precisamente Un mes Y diez días Después De que Supuestamente En la reunión De Richard Sais Con usted Y con los otros Abogados De Ciderio Cartagena Y Miguel Jiménez Muñoz Dijeran Es posible Es posible Que sea Necesario Una reunión Con el gobernador En la que No estemos Todos Y mire A ver Si precisamente Esa reunión Que yo le estoy Mostrando Del 16 de noviembre Del 79 No son todas Las personas Que estuvieron El 5 de octubre Sino usted Carlos Romero Barceló Y RC Richard Sais Mire a ver Si eso no es así Mire a ver Si esa no es la reunión Que se está describiendo En el memorando Del 5 de octubre De 1979 Mire a ver ¿A cuál se refiere? Yo le estoy pidiendo Mire a ver Si no es la reunión Que se estaba celebrando O sea Que se estaba anunciando Que podía ocurrir El 5 de octubre De 1979 A la cual Yo le contesté a usted Que según mi mejor recuerdo Nunca se celebró Esa reunión Ok Pero mire Mire a ver Es que lo que quiero establecer Don Roberto Es Si en el memorando Del 5 de octubre Según usted lo lee Esa reunión Que aparece El 16 de noviembre Del 79 Es la que se anuncia Que puede ocurrir Es que yo no le puedo decir eso ¿Cómo que no me puede decir eso? Porque no le puedo decir eso El memorando Del 5 de octubre Habla de una De una reunión De una reunión Búsqueselo Sí Búsquese Mire Penúltimo párrafo Última página Sí Y si He told him In addition That there will be A possibility Of needing to meet again To discuss these facts En español ¿Perdón? En español Para que todo el mundo entienda Le dije que además Habría La necesidad O la posibilidad De tenernos que reunir Otra vez Para discutir Estos Estos hechos Pero Que yo no veía Necesidad De que todos Nos reuniéramos Con el gobernador De que todos Se reunieran Con el gobernador O sea que está hablando De una reunión Con el gobernador Sí Está Richard Seas ¿Correcto? Cuando usted me hace Cuando usted me pregunta Sobre eso Pero espérese Mire Yo le contesté Que no sabía Que no sabía Si Pero Mire como yo le estoy preguntando Le estoy preguntando Establecer Si del memorando Ese último párrafo Se contempla La posibilidad De celebrar La necesidad De celebrar Una reunión Posterior Posterior Con Carlos Romero Barceló Richard Seas Usted Y tal vez Otras personas Eso es lo que dice El memorando Eso es lo que dice El memorando De Richard Seas ¿Correcto? Es correcto Es correcto 5 de octubre Del 79 ¿Correcto? Es correcto Y mire a ver Si la reunión Del 16 de noviembre Del 79 Según aparece ahí Si RS Significa Richard Seas Si te significa Roberto Torres González Si esa no es la reunión O esa no es la reunión Que más cercanamente Se parece A esa reunión Que se menciona En ese memorando Que es a la reunión Que yo le he dicho a usted Que yo no tengo Memoria Que no tengo Recuerdo De que esa De que esa reunión Se haya celebrado Oiga Doctor Roberto Señor ¿Y qué cosas Tendría usted Que hablar con Carlos Romero Barceló Sobre Maravilla ¿Qué? De haberse celebrado Esa reunión Mire Exactamente Lo mismo que se conversó Aquí El 5 de octubre El 21 de julio Por ejemplo Que el 21 de julio Nos reunimos Pues mire Es muy posible Que eso se hubiese mencionado De haberse celebrado Esa reunión Oiga Una fecha equivocada ¿Verdad? Completamente Equivocada Según usted No, no Según yo No Según su testimonio Pero Espera un momentito Don Roberto Ayer dijo Que yo llegué A la conclusión Con usted Ayer usted me dijo Espera un momento Es que yo No llegué A ninguna conclusión Pero yo sí Usted sí Y decidió Con su asistencia Con los documentos Y los testimonios Y con su asistencia La cual este Por ejemplo Acepto Fue fantásticamente buena Y viene que estoy Haciendo el esfuerzo todavía Don Roberto Créame que yo también Eh Así lo pensamos Don Roberto ¿Qué más tendrían ustedes Que discutir Carlos Romero Y usted En relación con su testimonio Los informes Que le dio a Romero ¿Verdad? Mire Lo dice el abogado En el informe De abril 28 Del 90 Torre González Fue El único demandado Que habló Con el gobernador Sobre Asuntos Relacionados Con este issue En esta demanda Si eso es así Por lo menos Eso es lo que dice ahí Eso es lo que dice aquí Los abogados de Romero Eso es lo que dice ahí Y mire a ver Si cuando dice Teje ahí No ocurre lo mismo En ese calendario No ocurre lo mismo Que ocurrió En el listado De gestiones Hechas por Richard Sais Que es el anejo A Cuando en realidad TG TG Cuando en realidad Se refería a usted Según aparece Del anejo B De esa declaración Por Torre González No entiendo su pregunta Si mire Mire a ver Si en el calendario Aparece TG Aparece el 16 de noviembre TG T Punto G Punto Si señor Y mire a ver Si eso mismo No aparece En el calendario En las reuniones De las gestiones De Richard Sais Para noviembre 14 Noviembre 15 Disculpenme que estoy buscando Primero busquen Por favor En las gestiones Noviembre 15 Mire Perdóname don Roberto Permítame ayudarlo Es que ya estamos En el 80 Noviembre Del Noviembre 15 Del 79 Que aparece Es en San Juan Interview TG T Punto T Punto Igualito que aparece En el calendario Correcto Es correcto Es correcto Y que con respecto A esa referencia En el anejo B En vez de decir TG Para esa fecha De noviembre 14 15 Del 79 Aparece En vez de TG Torre González Y que si usted No fue la persona Que pidió esa reunión Y fue Richard Seas El que pidió esa reunión De la misma forma Que lo puso ahí Se lo pudo haber dicho La persona que preparara El calendario TG Perdóname un segundo Perdóname un segundo Es correcto Señor investigador Algo que posiblemente Nos podría ayudar No, no, pero perdóname Perdóname Caramba Testigo Es ayuda En este punto Precisamente Sí, pero antes De que me ayude Yo no le he pedido La ayuda No Primero Señor presidente De la comisión He notado algo Que podría servir De gran asistencia Para esta honorable comisión Pero primero En este punto Que estamos discutiendo Señor testigo Le estoy pidiendo Antes de eso Antes de eso Mire Yo sobre eso Voy a hacer un estudio De los calendarios Y de eso No se preocupe Que lo vamos a hacer Pero en este momento Yo le pregunto La pregunta que yo le hice A los efectos De que si es cierto Que ese TG Que aparece ahí El 15 de noviembre Más adelante Se aclara En el itinerario De viajes Para noviembre 14 Del 79 Con el nombre De Torre González Eso es lo que dice aquí Me permite aclararle algo Señor investigador Muy importante Para esta comisión No va a dar Pero ya ha dicho De un hecho Aquí Ahí tiene El 16 de noviembre El 79 Están asumiendo Que eso es Rechaza El Torre González También Este es el propio No dice el tiempo No, no, no 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 Eso precisamente Adelante Haga la puerta T.g. Aquí se ha sostenido O por lo menos Se ha insinuado De que STG Pues se trata De Torre González En la cuenta De esa misma fecha De gasto Que se le somete Al Tribunal Federal Habla de noviembre 16 Del 79 Nueve horas Están reclamando Dice Meeting with Governor Punto y coma Draft Police for Armstrong Punto y coma Office Organization Punto En ningún sitio Se menciona A Roberto Torres González Y mire a ver Don Roberto Si se menciona En ese bill La reunión del 5 de octubre Del 79 La que usted se acuerda ahora Mire a ver Búscalo 5 de octubre del 79 Vamos a buscarla Por favor No se menciona La reunión No se menciona Del 5 de octubre Del 79 Y usted se acuerda De ella Y de Siderio también Oiga Que casualidad Oiga No, no, no Perdóneme Perdóneme Usted hace una exclamación Usted hace un comentario Y no me permite contestar Ese comentario Lo que yo le quería decir Un segundo Segundo Uno a la vez Señor Adelante Es que los comentarios No se contestan Don Roberto Se contestan Un momento Uno a la vez Señor investigador Pero usted no puede explicar Que por qué Esa reunión Del 16 de noviembre Entre usted Richard Cis Y Carlos Romero Barceló No aparece De la misma forma Que no aparece La reunión Del 5 de octubre Del 79 En la que Richard Cis Está interrogándolo A usted Para preparar La defensa De Carlos Romero Barceló Entonces tenemos que llegar A la conclusión lógica Que este documento Sometido al Tribunal Federal Por este señor Richard Cis Bajo juramento No vale dos centavos No, no, no Eso usted lo dice Yo tengo que concluir Que ellos En el ejercicio De su creación De reclamar cánones No quisieron poner En un documento público Ni la reunión Del 16 de noviembre Del 79 Ni la del 5 de octubre Del 79 En ese caso Y la del 5 de octubre Del 79 Surge del documento ¿Por qué no? ¿Por qué no? En ese caso Yo creo que sería De suma importancia Para esta honorable comisión Tener ahí sentado No solamente A Richard Cis Sino al gobernador De Puerto Rico Me decía Que esto tiene que terminar Mire Licenciado Torre González Su sugerencia Ha sido recibida Se atenderá A su debido momento Mire Y si el gobernador De Puerto Rico Si Richard Cis Se sientan ahí Y declaran bajo juramento De que yo me reuní Con ellos dos En esa fecha Mire usted me va a ver aquí Diciendo Desmintiéndolo Diciéndole que no Rafael Hernández Colón No puede hacer eso Él no estuvo en la reunión Perdóneme Rafael Hernández Colón No puede hacer eso No, no me refiero A Rafael Hernández Colón Muy amigo mío Y admiro mucho Ok Se refiere Nos graduamos juntos En la escuela de derechos Se refiere Al ex gobernador Está bien Muchas gracias Señor investigador Por su corrección Ok Oiga Don Roberto Se recuerda a usted Que en el memo Del 5 de octubre Del 79 Se decía Esta reunión No ocurrió Hay que mantenerla En secreto Le pregunto yo Si la reunión De 16 de noviembre Del 1979 También Se hizo un pacto De mantenerla En secreto Y mire a ver Don Roberto Y eso lo vamos a ver Para después Pero yo quiero Que usted examine Su deposición Porque en su deposición Le preguntaron a usted Sobre las reuniones Que había tenido Con Carlos Romero Barceló ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es Si el 16 de noviembre De 1979 Al igual que en la reunión Del 5 de octubre Del 79 Se hizo un pacto De no hablar De esta reunión Ni aunque se le preguntara En la deposición Mire Yo no recuerdo De esos pactos Pero ahí dice No, no, no Perdóneme Si no lo recuerda Es que don Roberto Le estoy diciendo La fuente Le estoy dando El memorando ¿Ustedes tienen El memorando? Sí Mire Búsquese aquí En este primer párrafo O en el segundo Muy bien Dice Ok El ex superintendente De la policía Roberto Torres González Está analizando En este momento El memorando De la reunión Que tuviera Tanto él Como decidieron Cartagena Y el licenciado Richard Seis En el departamento De justicia El 5 de octubre De 1979 Amparándose Y amparada En el privilegio Que existe No, no, perdóneme No, no, no No me vengan a hacer Ese análisis Diga lo que dice ahí Pero si es lo que Le estoy diciendo Oye que usted No me dé a terminar Mire Se lo voy a leer En inglés Tal como está aquí Si me permite Adelante Léalo textualmente Este memorándum Es una comunicación privilégica Subject A la privilégica A la privilégica A la privilégica Es preparada A la teoría De la defensa De la defensa Allowing Privileged Communications To be exchanged Among lawyers Representing clients Having a mutuality Of interest In the litigation All of the lawyers And participants In the meeting Agree That the conversation Would be privileged Would remain privileged And will not be disclosed Under any circumstances Even during the course Of the position Si eso es así Está bien Pero la pregunta Es si lo que acordaron Fue Que no va a ser revelada Bajo ninguna circunstancia Mire Usen el pretexto Que usen Esto que dice ahí Porque había muchos abogados Claro Y los abogados Y usted sabe Que si usted dice una cosa Con relación Que para que haya una comunicación Privilegiada Entre abogado Y cliente Tiene que No puede haber Una tercera persona De otra relación Lo que pasa es que Todos estaban interesados No eran clientes Eran personas Pero su defensa Su abogado Era Roberto Armstrong No era Richard Saiz Es correcto No era Miguel Jiménez Muñoz No señor Miguel Jiménez Muñoz Fue quien me asignó Un abogado No era Así que el secretario de justicia No solamente era abogado De todos los que le hacían abogados Estaba demandado también Deciderio Cartagena No era su abogado ¿Entiende? Carlos Chaim Usted no puede asegurar Que fuera su abogado En ese momento No había privilegio Porque usted sostiene Que no había privilegio Mire Porque había personas Que no eran parte De la relación Abogado cliente Entre usted Y su abogado Roberto Armstrong Pregunte Y le pregunto Don Roberto Dígame ¿Qué otro asunto? ¿Qué otro asunto? Tenían que discutir Usted Carlos Romero Barcelona Las comunicaciones ¿No? Porque eso es lo que Enfatiza el abogado De Romero Los abogados de Romero En la carta del 28 de abril Pero si es que le estoy diciendo Ya le contesté No tengo recuerdo De haberme reunido otra vez Con Carlos Romero Barceló Y Richard Seuss Pero mire Ellos le están diciendo El interés En usted como testigo Porque es el único De los demanados Que según ellos Habló con Carlos Romero Barceló Y yo le pregunto Que otras cosas Si se hubiera hablado Entre usted Y Carlos Romero Barceló Sobre su testimonio Después de los hechos Después de la demanda ¿De qué más Hubieran hablado? Ya ya lo mencionamos El 21 de julio ¿Qué más? No tengo idea La reunión En junio ¿No? Estaría especulando Por completo Estaría especulando Por completo Oiga ¿Le dijo Le dio usted directamente A Carlos Romero Barceló En el templete Un informe Sobre lo que había Ocurrido en Maravilla Personalmente? No señor ¿Cómo fue que usted Logró comunicarle A Carlos Romero Barceló La información Que le había dado De Siderio Cartagena O la que usted tuviera Sobre lo que había Ocurrido? Según mi mejor recuerdo A través de un agente Este Que siempre he creído Que es uno Uno De los miembros De la escorta De él Estoy sujeto A haberme equivocado Pero No me equivoco Cuando le digo Que fue a través De uno De los agentes Oiga No creo que Que hubiera Don Roberto Si ¿Y qué agente Le vino a la mente? Le contesté A su pregunta El otro día Que en uno De sus interrogatorios Usted me había Mostrado Fotografías De todos Los agentes De escorta De Carlos Romero Barceló Para esa época Excepto De uno Ese De Pablo Rivera Eh Si pero yo No lo induje a usted No, no Perdón Usted mencionó Pablo Rivera Mucho antes De yo mostrarle La fotografía Creo que ese era El único retrato Que no había allí Si pero mire A ver Si es correcto Que usted mencionó Pablo Rivera Antes de la fotografía Es muy posible No voy a poner Tela de juicio Su recuerdo Al licenciado Demetrio Aruz Cancel En 1985 En 1986 Que le dije Que la persona Que había llevado El mensaje Al gobernador De parte de suya Era Pablo Rivera No recuerdo Habérselo dicho No recuerdo Habérselo dicho No recuerdo Habérselo dicho Oiga Y fue Pablo Rivera Que le llevó El mensaje Pudo haber sido Pablo Rivera Como no pudo haber sido Pablo Rivera Sería injusto De mi parte Yo sostenerle Mi discípulo Y Pablo Rivera Sin estar Completamente seguro De que fue Pablo Rivera Oiga ¿Y quién Era el jefe De la escolta De Carlos Romero Barceló Ese día? ¿Usted va a creer Que yo estoy Utilizando Alguna muletilla? Pero mire No recuerdo Quien es el jefe De la escolta Ese día De Carlos Romero Barceló Oiga ¿Recuerda Qué información Usted le envió A Carlos Romero Barceló A través de esta escolta Que usted dice? Según mi mejor Recuerdo Le dije Que había habido Un tiroteo En Mara En Toro Negro O en Puntita No sé Que era la información Que yo tenía En ese momento Que había habido Un tiroteo Y que había Un muerto Y un herido ¿Dos muertos Y un herido? No señor Creo que le dije Un muerto Y un herido O que había un tiroteo Perdón Si que había un tiroteo Que había un muerto Y un herido ¿El muerto Era policía O un civil? Mire En ese momento Y contestándole yo Su pregunta Hoy 6 de febrero Creo que con la confusión Que había Yo no sabía Verdaderamente Si si era un policía O no Escuchando el testimonio De 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 Quiñones Calderón Que manifestó aquí Que yo lo abracé Le puse O le puse Los brazos Le puse un brazo Porque le puse un brazo Detrás del templete En el hombro En el hombro Y le dije Han matado dos De los muchachos De nuestros muchachos O algo Es el recuerdo De Quiñones Calderón Diga que le puse un brazo Diga que le puse un brazo Vivo 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 A todo color Al pueblo de Puerto Rico Y a todos los presentes allí De los hechos Que habían ocurrido En Cerro Maravilla Como la declarada aquí Juan Manuel García Pasalacua Jorge Calderón Sánchez Y Luis Vázquez Lebrón Tres Son tantas las personas Que han dicho eso Ver que yo no lo puedo poner En tela de juicio No lo puedo poner en duda Pero usted ¿Qué recuerda? No Oiga Y le pregunto ¿Le dio usted la información A Carlos Romero Barceló Para que él diera su anuncio Sobre Cerro Maravilla? No señor No La única información Que yo le he transmitido A Carlos Romero Barceló En el templete Fue la que le envié Con uno de los miembros De la escolta Que era La información Escasísima Que yo tenía O sea Ciertamente A base de esa información ¿Podría ser un anuncio? Sobre lo que había ocurrido Allá arriba Este A base de la que yo le di No veo cómo No veo cómo No veo cómo No veo cómo No veo cómo